El transporte público de pasajeros es uno de los sectores más importantes que se contempla en la segunda fase de reactivación económica en El Salvador. Esa etapa iniciaría el próximo 20 de agosto de acuerdo con lo anunciado este miércoles por el gobierno salvadoreño, luego de haberse suspendido en dos ocasiones debido al aumento de casos de coronavirus en todo el territorio nacional. La fase 2 contempla la ampliación de la producción y actividades sociales tales como industria cosmética, servicios profesionales y empresariales. En los centros comerciales estarán autorizados los supermercados, farmacias, bancos, servicios esenciales públicos y de telefonía, cable e internet. También se permitirá la operación de restaurantes y áreas de comida en espacios abiertos y cerrados, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de bioseguridad propuestos por los ministerios de turismo y salud. Salones de belleza, peluquerías y barberías también podrán trabajar en la modalidad por citas. Las personas también pueden salir a caminar cumpliendo los protocolos sanitarios para protegerse de la enfermedad. Entre tanto, la fase 3 está programada para el 4 de septiembre y durante ese periodo los sectores de las fases 1 y 2 continuarán en funcionamiento y se sumarán las actividades del sector informal, el comercio al por menor y mayor, salones de belleza sin cita previa, se permitirá el funcionamiento de establecimientos para deportes y la industria aeronáutica podrá comenzar a operar gradualmente. La fase 4 dará inicio el 19 de septiembre y en ella se podrá realizar turismo interno. Los espectáculos y eventos deportivos podrán desarrollarse con distanciamiento físico de al menos 2 metros. La quinta y última fase se pondrá en marcha a partir del 4 de octubre y complementará la reanudación de actividades que no se incluyeron en las primeras 4 fases. Y recuerda que si ya venciste a la COVID-19 puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.